¡Oh no! ¡Hardy! ¡No! ¡Hardy! 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 ¡Uy! ¡Cómo lo saibo! ¡Oh no! ¡Dios mío! ¡Si no te suscribes en menos de 5 segundos! ¡Hardy Lusky cae en la lava! ¡Y no! ¡No! ¡Mi mejor amigo! ¡No! ¡No quiero que caiga en la lava! ¡No! ¡Oh! ¿Te has suscrito? ¡Oh! ¡Hola! ¿Ah? Gracias. Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Traerototas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Y hoy nos encontramos con mi amigo Hayuski, mi mejor... Mira a mí, qué culo tengo, mira que culo, mira a mí, mira a mí, mira a mí, ¿qué tal amigo? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás amigo? Muy bien, fíjate que hoy... Muy buenas gente. Eh... fíjate dónde estamos hoy, que estamos en una villa... A ver... Una villa japonesa. ¿Una ovilla japonesa? Ovilla, una villa. ¿Pero esto no es con hoja? Eh... ¿Cómo? ¿La ciudad de la hoja? Eh... Efectivamente, yo qué sé, mira, muy bien, estoy aquí haciendo malabares. Amigo mío, eh... he puesto un poquito de pan... Ah, ¿lo veis aquí? ¿Localizas el pan? Es que tengo nubes, eh, y acércame un poco. ¿Cómo lo localizas? ¿Lo localizas? Es que tengo nubes, no lo veo, no lo veo, nada. Eh... espérame allí, espérame allí. No, no, verdad, no me... Vamos, que estás aquí ya, ¿no? No. No. ¡Poyacón! Amigo mío, hoy te he traído al oriente más lejano, donde los japoneses comen ese pescado crudo, donde, amigo mío, vamos a aprender a ser ni más ni menos... Ni más ni menos, eh. Ni más ni menos que... ¡Ninjas! ¿Qué te parece? Vale, perfecto, me parece genial. ¿Quieres ser un...? No, 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 no rompas el mobiliario, hombre. Espérate, espérate, tranquilo. Pero antes de nada, si la gente quiere que seamos ninjas, tiene que reventar el botón de likes de una manera que tiene que ir a su abuela... Lo tiene que reventar así. Tiene... Sí, 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 así, así. Tiene que ir a su abuela y decirle... Abuel... Abuelunga. 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 Dale like tú, que a mí me da la risa. Así que acompáñame por aquí, que esta es... Abuelunga. Esta es la casa... Este es el Airbnb que he alquilado. Que tienes aquí... Vale, alquilo un Airbnb, eh. Sí, aquí en Japón. Está bastante bien de precio. Aunque con esto del virus está un poco rarungo, pero bueno. ¿Y esto de aquí? Está bien. Esto es unos armarios para guardar cosas. Vale. El equipaje lo he traído aquí arriba y lo tengo aquí almacenado. Amigo mío, te presento... Bueno, los materiales que vamos a utilizar para crear... Pero son muchos. Bueno, pero son fáciles. Ya verás, ya verás que son fáciles. Pero antes... No, 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 que todo es madera. Ni se te ocurra quemar esta casa porque... Quemas toda. Todo el pueblo lo quemas. ¿Pero quemar el qué? Pero si yo no iba a quemar nada. Bueno, pero es que te he visto pillar ahí la carga ígnea y a lo mejor te reviento. Pero bueno, vente conmigo que antes de empezar tenemos que minar porque... Vale, perdón. Vamos por aquí, chaval. Vente a esta mina que tenemos que pillar... Bueno, un montón de hierro y cosas. Vale, vale. ¿Qué bien más raro, macho? Yo lo veo perfecto, eh. A mí me gusta. O sea, un... Te imaginas ir de vacaciones y tener que ir picar. En una mina, ¿no? Vacaciones del sueño. Pero no, a ver, o sea... Son las vacaciones. Vaca... 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 Muciones. Vaca... Muciones. Bueno, eh... ¿Sabes qué se supone? Digo se supone porque yo no lo digo. ¿Se supone que los madrileños al McDonald's lo llamamos macas? Sí, se supone que... Se supone, pero yo no lo he llamado macas en mi vida. Macas, pues... Macas. Unas hamacas nos vendrían bien para tomar el sol. Bueno, eh... Deja el pico por aquí porque ya nos necesitamos. Y vamos a cocinar. Mira, he pillado un poquito de oro. Voy a ponerlo aquí. Y vamos a poner aquí todo el hierro. Pon el tuyo. Y con esto lo vamos a utilizar para crear, pues, katanas. ¿Katanas? Sí, y para crear, eh... Bueno, herramientas que usan los ninjas. Incluso podemos escalar... Eh, vamos a hacer una armadura para camuflarnos en las sombras. Y bombas de humo. ¿Qué te parece? ¿Pero cómo es eso? Increíble. Te voy a enseñar cómo se hace. Vente por aquí. Vale, chaval. Pues, eh... Te he enseñado lo básico. Así que creo que vas a saber cómo se hace. Medianamente. Eh, me das el oro. Muchísimas... Vale, pues ponla la mitad del hierro aquí para... Muchísimas gracias. Para que se cocine más rápido. Yo creo que lo primero que podemos hacer... Voy a pillar un stack de cada. Porque no sé cuánto me va a hacer falta. Así que yo pillo uno de cada. Y así, pues, ya lo voy haciendo. Lo primero que podríamos hacer es la katana. ¡Qué pesado es! Vamos a hacer la katana, bro. Primero te recuerdo que tienes que hacer una iron sword. La vas a liar. Te voy a matar. Acabaré... Es que me has dado un utensilio que no, eh. Voy a... Vamos, voy a pillar la katana. Y en cuanto la tenga, voy a... ¿Qué hacemos la katana, entonces? Vamos, hagamos la katana. Yo creo que la katana es bastante sencilla. Yo creo que te puede gustar. No sé si tienes los materiales para hacerla. Por supuesto que la tengo. Pero yo estoy viendo que me hace... Pero vamos a ver. Me hace falta un poquito de lana que no tengo. Así que voy a poner lana aquí. Voy a poner esto aquí. Esto aquí. Esto iba aquí, creo. No, mentira. Esto no iba aquí. Esto iba aquí. Hace falta lana. Hace falta lana, ¿no? Sí. Los bloques esos son lana. Y, eh... Pues aquí tienes mi katana. ¡Ah, de la tu cosa! La mía. ¿Eh? La. Eh... Oh my goshinderu. Oh my gosh... ¿Nani? ¿Nani? Vale, basta. No me mates. No me matamos después. Eh... ¿Sabes lo que podemos hacer también? Primero la armadura. Creo yo que la armadura va a ser lo más adecuado. Así que... Te aconsejo que hagas una armadura de cuero primero. Porque luego esta armadura de cuero se va a convertir en una armadura de... Tororute ninja. Así que... A ver. Creo que... Mira. El casco era tal que así. Pero ojo, cuidado. Con uno de lana aquí. No, de lana, no. Pero ojo, cuidado, eh. Ahí está. Ahí está. Luego era... Esto era tal que así, así, así. Sí, la verdad es que son bastante complicadetes, eh. Sí, la verdad es que a los ninjas les gusta hacerlo de aquella manera, ¿no? De aquella manera, eh, trolero. De aquella manera. Luego esto no me acuerdo. ¿Puedo repetir todo lo que dices? No. ¿Por qué? Porque la gente va a decir... ¿Quién va a hacer...? Eh... Roberto, que está viendo este vídeo. Eh... Roberto, no hagas... Por favor. Roberto está en modo... Vale, yo tengo ya la armadura completa, eh. Y yo también me la pongo... Uy, espérate, me voy a quitar esto. Omae wa Kakashi shindiru. O Kakamashi... ¡Oh! Espérate. ¡Ay! ¡Oaido! ¿Qué, no me puedo esconder? ¿Nandato? Oa, que te voy a decir de... ¿No te ha gustado lo de dicho? ¡Owarida! ¡Oh, maricotu! ¡Friza Goku Tenshihan! ¡Oh! Me gusta comer... Fidios con Naruto. Tienes que decir nombres de animes. ¡Naruto Kakashi Shaskaku! Vale, eh... Muchísimas gracias. De nada. ¿Sabes lo que podríamos hacer también? ¿Qué? Un montón de cuerdas. ¿Qué te parece? Para trepar como ninjas que somos. Vale, he hecho unas pocas cuerdas, pero quiero hacer muchísimas más. Así que... ¡Muchísimas cuerdas! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Atento a lo que voy a hacer Mira, 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 mira ¡Hala! ¡Tuba! Y... ¡Tup! Vale, ¿y ahora cómo pasas de una a otra? Pues saltando... ¡No me lo puedo creer! ¿Qué ha pasado? No me quiero caer ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? ¡Se me ha quedado! ¡Que no me puedo mover! ¡Se me ha quedado pillado! ¡Hala! ¡Dios! ¡Qué lag, chaval! Eh, Toledo, hay que ir renovando ese ordenador, eh Hay que comprarse un ordenador nuevo ¿Has visto las cuerdas, chaval? ¿Cómo funciona? ¿Pero cómo has pasado de una a otra? ¡Es imposible! ¿Qué tú? No eres un ninja como yo, eres un cobarde cobarde Mira, 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 mira A ver cómo lo ha hecho, eso es genial ¿Has visto? ¿Cómo lo hace? Mira, 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 mira Aquí se me había petado antes ¡Ay, ahí me la he pegado! ¡Es imposible! Pero tío, que no llegas ¡Es imposible! ¡Va! ¡Una oportunidad más! ¡Una oportunidad más de hoy! Vamos, vamos, rápido Deja tu like y suscríbete Si no, Jardinuski nunca llegará ¡Allí vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, ya! ¡Hardinuski! ¡Vamos! ¿Y subes a la casa? ¡Vamos! Chaval Eh, yo qué quieres que te diga Eh, trolero Vaya torta me he dado Bueno, eh Vamos a seguir haciendo cosas Que al final me voy a matar Pero bueno, eh Vamos a hacer más cosas Como por ejemplo Bombas de humo Mira, las bombas de humo Se hacen así Así Y así ¿Cómo? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y ha desaparecido Guay, increíble No sé dónde está ¡Oh, ma, guay! Ah, vale Que estoy aquí Pero que lo he hecho de verdad Mira, mira Es que Mira, haces esto y haces ¡Uy, uy! Se me ha... Mira, eh ¡Atento! ¡Mírame, eh! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Uf! Ahora no me ves a mí, eh Sí, te estoy viendo perfectamente ¿Y cómo has hecho esto? ¡Somos! ¡Totalmente invisibles! Hola Hola ¿Qué tal? ¡Oh, ma, guay! Pero ¿cómo hace para salir? ¡Upa! Toma, aquí tú Te he pegado, chaval Pero si no me ves Es imposible verme Uf, pues te tenía Te tenía localizado Y, eh El... Yo creo que El... El... Digamos La herramienta característica De un ninja Amigo mío Es lo siguiente ¡Suriken! ¡Suriken! ¿Te gusta? Eh, pero te quieres esperar A que me haga yo los míos Al menos ¡Chaval! Toma, toma Un toda la cara, tío Le da un toda la cara ¿Qué hace? ¿Cómo me he escondido? Es que no sé dónde estás ¡Ey, apu! Hola ¡Eh! ¿Cómo te pasas, loco? Pues, amigo mío Ya somos ninjas Ya estamos ¡Oh! Sí ¡Lo mato! Sí Vale, vale, vale Pues he resurgido de mis cenizas Como buen ninja Eh, chaval Estás por aquí seguro Aquí hay un... Aquí hay un suriken Me lo voy a quedar A ver si le pego Tuku, 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 tuku Aquí he pisado Amigo mío Vamos a hacer una pelea De ninjas, ¿de acuerdo? Así que Vale Yo me pongo aquí Tú ponte allí Pero quiero verte Hay que empezar con visibilidad Ponte ahí Jolín es macho, ¿eh? A la de tres ¡Una, dos y tres! ¡Cabeo! ¡No! ¡No! Pero bueno ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Qué buen ninja soy! ¡No! 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 ¡Suscríbete!